Voy caminando por la calle hoy y me llegan mis sonidos de notificación Sonrío como niño cuando hago un TikTok y muchos corazones me empiezan a amar Cuando caminas a mi lado amor y me llegan mis sonidos mi novia es un amor Y reímos como niños cuando hacemos un TikTok y notificaciones yo tan amor Fija en TikTok te veo amor, susurro sonrisas me encantas amor Me dices amor ganamos un TikTok, renacen hasta lleno cuando bailas amor TikTok, TikTok, abre tu celular TikTok, TikTok, una notificación TikTok, TikTok, abre tu celular TikTok, TikTok, una notificación Abre tu celular Y abre tu celular Y échale sombra negra Freddy Voy caminando por la calle hoy y me llegan mis sonidos de notificación Sonrío como niño cuando hago un TikTok y muchos corazones me empiezan a amar Fija en TikTok te veo amor, susurro sonrisas me encantas amor Me dices amor ganamos un TikTok, renacen hasta lleno cuando bailas amor TikTok, 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 abre tu celular TikTok, TikTok, una notificación TikTok, 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 abre tu celular TikTok, 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 una notificación Abre tu celular Y abre tu celular ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.